El Corazón El Corazón El Corazón Sin pensar en el pasado tal vez Llegó la felicidad La que tanto había soñado Y haré Lo que hace tanto tiempo debía ser Voy a entregarme en cuerpo y alma Llegó el amor Llegó y hoy haré Lo que hace tanto tiempo debía ser Voy a entregarme en cuerpo y alma Llegó el amor 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 De todos modos Voy a entregarme en cuerpo y alma Si viene el amor Que venga Si viene el amor Que venga Si viene el amor Que venga Que venga y no se detenga Si viene el amor Que venga Si viene el amor A mi vida da color Si viene el amor Y le cambiará el sabor Si viene el amor Ya pasé por el dolor Si viene el amor Voy a traer lo mejor Si viene el amor Que venga Si viene el amor Que venga Que venga Si viene el amor Una aventura Que le quitara las dudas a mi corazón Si viene el amor Déjalo que llegue Déjalo que entre Que me llene de ilusión Si viene el amor Si viene el amor Si viene el amor ¡Gracias!